¿Para qué las tumbamos? No sé qué dices, es que ya no está hablando bien. ¿Dónde está tu maestra? No, está muy enojada. ¿No dices otra? Otra. ¿Cómo pasa? Es que no sé. Está muy difícil, ¿verdad? No, no, no. ¿Nos estamos al carajo? ¿Eh? Sí, es un mar. ¿El jaguar no lo traemos? Tiene que haber un caminito. Están atrapados. Está bien difícil, ¿verdad? Está muy difícil, ¿verdad? Son varias. Ya me voy, dijo. Ya me voy. Ahora no te vayas, mi amiga. No, mire, salte mejor, Omar. Está lleno de estas cositas. Es de espinas. Vente, Omar. Luego, si llegas allá, después de eso te puedes caer, Omar. Están gritando por varios lados. Son varias. Ahora, ahora, ahora. Están gritando en varios lados. Aguacaguas. No, la córnica no traspasa a esta. Lo espiné todo, nada más de tres pasos. Lo espiné todo. No hay otro en el hogar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Saben que están protegidas? ¿Cuántos años tienes? ¿Sí dijo eso? Sí, pero soy más joven. Está mintiendo. Está muy enojado allá. No sé si vayamos a lograr algo, ¿eh? Bueno, debemos por allá ver si hay algún caminito. Vamos. Que no se quede así esto, ¿no? Vamos a caminar un camino. ¡Uy, uy, uy! Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí anda algo. Cuidado, cuidado. Pero eso es vos como de hombre. Y aquí, aquí... Y aquí, aquí, aquí... Ya me prendió la bruta, ¿verdad? Y aquí, 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 aquí. Sí, está igual, man, ¿eh? Todo está igual. Sí. Está muy espeso, man. Sí. 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 No está más alta. Sí. Sí. No creo que seas tan fuerte No puedes con nosotros No puedes con nosotros No puedes si ya nos hubiera atacado Simplemente no se lo ordene La verdad Otro ¿Se están viajando? Como que se están moviendo ¿Ya se movió? ¿Ya se movió? Sí, se movió, se escucha. Sí, se movió, se movió. Sí, se movió. Sí, se movió, se movió. Sí, se movió. Sí, se movió, se movió. Sí, 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 se movió.